Lo cortés no quita lo valiente. ¡Bravo! Mi niño me ha enseñado a mi familia, a toda mi vida, a mi familia, a ser educada. Siempre. Y el marco en el que conté, eso, fue precisamente a las 3 de la mañana cuando abrí la puerta. Esta puerta que ustedes ven aquí, las 3 de la mañana, y cuando abrí lo que vi fue funcionarios armados, vestidos de negro, con capuchas en la cabeza, toda la calle llena de funcionarios, y estaban estas personas. Recibí a Leopoldo con un abrazo, Leopoldo se fue con sus hijos a despertarlos, y yo tendí mi mano y di las gracias a todos los que estaban ahí, no solamente ellos dos, a todos. Lo cortés no quita lo valiente. Ellos son responsables de la miseria que vive el país, eso todos lo sabemos. Todos sabemos eso. Pero yo, como venezolana, y como madre, y como esposa, yo hoy me siento tranquila, un poquito más tranquila, de que aquí a Leopoldo no lo van a torturar más. Aquí a Leopoldo no le van a apagar la luz. Aquí a Leopoldo no le van a negar la prensa, ni escuchar un grito de esperanza de su pueblo, de ustedes. Y eso es un paso que logramos juntos, lo quiero recalcar.